Dime que no, dime que no, dime que no es así Dime que no, dime que no, dime que no es así Ya no hay lealtad, cambian de bandos, ya hay celos Ya no hay orgullo, ni príncipes o los ciegos Dime que no, dime que no, dime que no es así Dime que no, dime que no, dime que no es así Ya no hay lealtad, cambian de bandos, ya hay celos Ya no hay orgullo, ni príncipes o los ciegos Se que murmuran y que dicen mucha mierda Me hablan de frente como si no les oliera La puta boca de lo que en la calle parla Engañar a su puta, pero a mí no me la clava Se hacen los sinceros y yo hago que les creo Haciendo bala del colmillo que ya tengo Voy a tratarlos como a mí no me han tratado Dándole respeto aunque son los inventados Los negocios no se mezclan con los sentimientos Que cuando algo no es útil se manapa al cementerio Se borran los recuerdos como si nunca existió En suma solo somos lo que fue nuestra decisión Dime que no, dime que no, dime que no es así Dime que no, dime que no, dime que no es así Ya no hay lealtad, cambian de bandos, ya hay celos Ya no hay orgullo, ni príncipes o los ciegos Extraño ese tiempo cuando valía la palabra Un hombre era de huevos y eso se le respetaba No robar aún pudiendo eso se le llama honor Tú no lo tienes, también te falta valor Me enseñaron a creer y tener reputación A tener puertas abiertas actuando por vocación Envidia a ninguno que Dios se los multiplique Que si fuera por culeros el de arriba se los quita Les dejo lo que valgo, intenten desbaratarlo Ya muchos lo pensaron, no más nunca lo lograron No se meta en mi camino, no me meto con nadie Es mejor no echar bravata si no quieres y que te caen Dime que no, dime que no, dime que no es así Dime que no, dime que no, dime que no es así Ya no hay lealtad, cambian de bandos, ya hay celos Ya no hay orgullo, ni príncipes o los ciegos Dime que no, dime que no, dime que no es así Dime que no, dime que no, dime que no es así Ya no hay lealtad, cambian de bandos, ya hay celos Ya no hay orgullo, ni príncipes o los ciegos